Con la edad ocurren un sinnúmero de cambios en el cuerpo, siendo la pérdida visual uno de los más comunes. Hoy hablamos con el Dr. Roland Xavier sobre el rol del médico primario en la prevención y salud visual de los envejecientes. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches a ti Ariel y a toda la teleaudiencia. Conozco mucha gente que dice que llegó a los 40 y ahí es donde la visión va en picada, ¿es cierto o no es cierto? Eso es así, hay cambios que vienen con la edad, pero yo creo que hoy vamos a ver si nos concentramos más que en los 40, vamos a hablar un poquito más de la edad de los 60, 65 en adelante. ¿Por qué? Porque hay una serie de complicaciones a ciertas edades y que están asociadas de hecho con enfermedades sistémicas, como por ejemplo son la diabetes y como por ejemplo puede ser la hipertensión o enfermedades metabólicas de hipercolesterolemia, ¿verdad? Y entonces hay que hacer prevención. Cada vez es más importante la prevención a nivel primario y en Puerto Rico a veces se piensa que el oftalmólogo pues está un poquito, que no hay suficiente o que es un poquito retrasada la sida. Y nada más fuera de la verdad, en primer lugar los médicos, ¿verdad? Son los médicos primarios de la salud visual, su médico generalista, su médico de familia, su internista, los niños, los pediatras, ¿no? Tienen ese entrenamiento en la escuela de medicina de cómo atender la salud visual. En esta edad de los 65 en adelante, como tú sabes, hay un gran énfasis que viene incluso desde Medicare para que los pacientes hagan cernimiento. ¿Cernimiento de qué? A esa edad, mira, las personas que son diabéticas, que como tú sabes en Puerto Rico son muchos, 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 pues puedes desarrollar lo que se llama retinopatía diabética, que es una condición donde la retina, ¿verdad?, donde está el nervio óptico, por donde se ve, pues puede ir sufriendo unos cambios, pueden haber unos depósitos de unas sustancias ahí y puede haber incluso sangrado de las arteriecitas y de las penitas que hay en la retina. Y eso puede causar ceguera. Otra de las condiciones que es bien común y es, de hecho, la primera causa de pérdida de la visión o de ceguera, sobre todo en el envejeciente, se llama la degeneración macular. La mácula es una parte central, una parte bien especializada de la retina, donde usted va a ver las cosas en detalle. Y cuando eso se empieza a dañar, que puede ser bien paulatinamente, esa enfermedad de su mácula se va a manifestar porque usted va a empezar a ver borroso. Sobre todo empieza a ver borroso en el centro. Sin embargo, usted no se va a quedar totalmente ciego porque mantiene una visión periférica. ¿Y la glaucoma es una de esas causas también? Otra de las causas es la glaucoma. Hay un líquido que se produce en el ojo, que se llama el humor acuoso. Y ese líquido se va produciendo constantemente y tiene que salir por un área anatómica, que se le vamos a llamar el ángulo. Y dependiendo de si hay una obstrucción o si se obstruye ese ángulo, la presión intraocular va a aumentar. Y eso es otra de las cosas que hay que tener un cernimiento, sobre todo de los 65 en adelante. ¿Pero cada cuánto tiempo? Por ejemplo, en el examen anual que se recomienda a las personas, debería estar la vista. Pero a estas personas de 65 años o más, ¿cuál es la recomendación? Toda persona de 65 años en adelante, y yo te diría que incluso hasta antes, debe tener un examen de la visión anual por lo menos. A nivel de su médico primario, ¿qué es lo que usted quiere ver? ¿Cuán bien usted está leyendo? Si usted está viendo 2020, 2025, si está viendo mal de lejos o si está viendo mal de cerca. Y ahí usted tiene un referido, para ir a su especialista, a su oftalmólogo, que es la persona que le va a hacer el examen, por ejemplo, de fondo de ojo, con la pupila dilatada, y va a poder mirar realmente cómo está ese nervio óptico. Ese es un examen un poco más detallado a esa edad, ¿no? Es un poco más detallado. Y la última cosa importante, a nivel de médico primario, opacidades del lente, las cataratas, que son bien comunes, y es una cosa sumamente fácil que todo médico primario puede diagnosticar y evitarle a usted problemas. Como siempre, aquí resaltamos la prevención, no importa la edad, sea a los 40, a los 50 o a los 65, esa prevención es importante, y más si tiene las condiciones que señaló el doctor, como retinopatía, glaucoma, degeneración macular. Gracias por estar con nosotros, doctor. Mucho éxito, como siempre. Continuamos contigo, Sugey. Sistema TV cuenta con el apoyo de Medicare y mucho más para ofrecer una programación de excelencia educativa. Sistema TV y Medicare y mucho más, transmiten lo bueno.